De verdad que yo estudio artes escénicas y para mí no hay nada más divino que surfear y estar en el escenario. Escuchar los aplausos es una cosa que me llena muchísimo y como surfear también y por eso es esa emoción. ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado desde todo el proceso, desde que ganaste mi Venezuela hasta llegar a Agilidad? Bueno, allá en Venezuela voy a estar lejos de mi familia, tuve que vivir sola y por supuesto estar lejos de tu familia cuando tienes una responsabilidad tan grande como lo es en Venezuela. De ser el ejemplo, de seguir como la belleza venezolana fue algo difícil estar alejado de la familia. Pero aquí de verdad me siento muy bien porque eso de estar alejado de la familia ya me hizo entender aquí que somos personas cada una diferentes a las otras. Entonces eso me hace estar fuerte aquí, que pueda estar sola. Además que, bueno, estamos solas pero estamos conociéndonos todas y más bien ojalá haya más tiempo de poder compartir con todas las demás y saber todas esas historias que cada una tiene y que son impresionantes. Oye, ¿qué tanta es la presión que tú tienes que encima? Porque Venezuela lleva varias veces. Sí, creo que esa ha sido la pregunta que más me han hecho desde que llegué aquí. ¿Tú crees que pueda? Yo digo que, bueno, yo no hubiese venido por acá de verdad si no sintiera potencial. Creo que un buen competidor nunca puede quedarse abajo o pensar que no puede hacer un buen papel si no hubiese venido, si hubiese sentido que no iba a hacer nada. Y creo que, bueno, estar aquí ya es bastante. Pero nunca nada es imposible. Y por supuesto que no solamente es Venezuela, soy yo la que está dando todo por el todo. Y yo creo en el destino, también creo en Dios. Y creo que esa corona Dios le tiene a alguien, a alguien que ponérsela. No sé si es a mí o a otra chica, no sé quién es la mejor, quién es la peor. Yo estoy preparada para dar todo de mí, para asumir ese reto, pero si Dios no quiere, no quiere y si quiere, quiere. ¿Alguna otra reina de belleza te dio algún consejo? Sí, sí, mi querida hermana mayor. Bueno, es menor que yo, pero es como mi hermana mayor, Estefanía Fernández. Estefanía de verdad que ha sido una persona incondicional. Fue a la Quinta Miss Venezuela antes de venirme para acá a darme apoyo, a darme, bueno, como así. Venezuela, Irene Ezer, besa. Venezuela, Irene Ezer.